Un gusto verte, caballero, como siempre. Igual, igual. Pues bueno, ahora sí, como te lo decía, hemos sido partícipes del restaurante, la disquera, del talento, de todo lo que implica tu profesión, tu carrera. No, gracias. Platícanos aquí para adelante con Ángel del Villar. Pues más que nada, gracias. Ya nos conocemos hace rato, ¿verdad? Este es un proyecto nuevo en el cual es como mi baby, pues lo acabamos de emprender y creo que a la gente le va a gustar, ¿verdad? Creo que aquí la gente va a conocerme más a mí. Llevas a la persona atrás de. Y pues muy, muy entusiasmado. Claro que sí, pero bueno, hemos sido partícipe. Sin lugar a duda, acabas de lograr así que el sueño americano también te hiciste ciudadano. ¿Has tenido la dicha de estar en la Casa Blanca por la impresión o el empuje que ha tenido tus negocios? ¿Cómo te sientes para todos aquellos latinos que siguen soñando y tú como toda una fuente de inspiración que puedes compartir en base a esto que estás viviendo? Yo a todo el mundo siempre les trato de decir que sí existe el sueño americano, ¿verdad? Yo nací en México, llegué aquí a los 10 años, 16 años ya era papá, 19, segundo, hijo, 20, mi propio negocio. Ya tenemos 18 años aquí echándole chingazos. Nos invitaron ya en varias ocasiones a ir a la Casa Blanca. Para mí un sueño realizado. Tomar una foto con el mejor presidente para mí, Obama. Hace poquito también me hice ciudadano y me siento muy a gusto, la verdad. Qué bien, felicidades. ¿Qué implica para ti todo este compromiso? Porque detrás de todo lo que es el compromiso como profesionista, logrando tus sueños, logrando el sueño americano, o sea, logras eso, pero las exigencias son aún más. ¿Qué es lo que más te pones tú como retos o cuáles son tus propias exigencias que tienes? No, son, créemelo, mi vida es muy tranquila. Las metas que me propongo siempre las cumplo. Pero pues hay un gran equipo detrás de mí, ¿verdad? Hay mucha gente que cree en mí y yo creo en ellos y vamos de la mano, ¿no? Que eso es lo más importante. Así es, hemos sido también testigos de que siempre estabas detrás de cámara, hoy tienes que estar enfrente de cámara. ¿Cómo te sientes? ¿En qué momento surgió esa necesidad de decir tengo que salir y hablar con los medios, dar la cara y compartir tus experiencias? Pues simplemente se acabaron las vacaciones para mí, ¿verdad? Nunca, yo en mi pensamiento creía que yo no tenía que estar atrás de una cámara. Yo no soy artista y no lo soy, pero pues ya llega el momento donde pues uno tiene que dar la cara y tiene que, pues todo esto viene de la mano, ¿no? Trabajamos en una disquera, como dices tú, tengo proyectos que van de la mano de todo esto y pues aquí estamos, ¿verdad? Creo que si siempre tenemos a alguien que nos motive, que nos inspire, siempre hemos visto a tu mami presente en todos y cada uno de los eventos que tú emprendes. ¿A quién le dedicas tus éxitos, tus sueños y tus proyectos? Son mucha gente, ¿verdad? Más que nada, primero a Dios, porque sin Él no estuvimos aquí, ¿verdad? A mis padres, a mis hijos, a mi equipo, a mí mismo, ¿verdad? Son muchas cosas que hemos logrado y te digo, son tantas cosas y tanta gente que a uno le da las gracias, ¿verdad? De tanto éxito a los fanáticos, cabrón, a la gente que escribió una canción, a ustedes. Hay mucha gente, créanme, soy una persona que le doy gracias a tanta gente, ¿verdad? Así es, a lo largo de todo ello hemos visto entrar muchísima gente a tu disquera y también hemos visto desfilar a muchísima gente, unos que parten de este mundo, como el caso de Ariel. ¿Cómo vas aprendiendo tú de lidiar con esas emociones de que a veces a lo mejor tienes que invertir tiempo, energías en un talento, después se va y todo eso? ¿Cómo lo determinas? Yo no te voy a decir sinceramente, yo he evolucionado mucho en ese aspecto. Yo tengo un castillo muy grande ahí arriba en el cielo. Yo apoyo a la gente en cual yo creo, si ya no quieres ser parte de la disquera, que Dios los bendiga, ¿verdad? Porque sale uno y llegan dos y simplemente es parte de tu misión. Mucha gente no entiende ese punto, ¿verdad? Mucha gente se enoja y todo este rollo, pero lo voy a decir honestamente, pues ¿dónde están los que se salieron? ¿Sí me entiendes? Entonces yo les deseo lo mejor del mundo y nosotros somos una compañía, una disquera muy seria. Somos yo creo de las pocas compañías que realmente le invierten a un artista. Así es. Que hemos desarrollado a un artista de cero. Claro, y siempre la vanguardia. Hoy por hoy creo que este concepto que nos están presentando, que es todo digitalizado, esta radiodifusión. O sea, siempre estás como que a la vanguardia. ¿Cómo le haces para poder siempre estar? No solamente con el talento, porque vemos que cada uno de los talentos están también bien estructurados digitalmente. Nosotros, mira, yo siempre he creído en estar siempre adelante, ¿verdad? Lo digital yo lo miré hace 10 años. O sea, todo lo que yo les dije a disqueras, empresarios, está pasando ahorita. Entonces, pues igual, aquí les estoy mostrando con el podcast, estamos un paso enfrente con los artistas, igual como estamos lanzando la música, simplemente todas las plataformas digitales y la gente lo está consumiendo. Así es. Bueno, por último, el programa es dulce y picante. ¿Qué sería lo más dulce y lo más picante de Ángel del Villar? Pues lo más dulce soy yo y lo más picante también soy yo. Entonces, pues yo. Ángel, ¿qué te puedo decir? Las redes sociales, brevemente, tanto de la... Bueno, la disquería ya la sabemos, pero ¿cuáles son de todo lo que implica Ángel del Villar y las plataformas digitales? Yo, por ejemplo, personalmente, es nomás Ángel del Villar 27 en Instagram. Es todo lo que yo manejo personalmente y pues seguir las plataformas de la empresa. Muchísimas gracias, que sigan los éxitos. Gracias. Gracias.